Hace unos días, la guapa conductora Adamari López dio a conocer que había dado positivo a la enfermedad mundial. Esto lo dio a conocer después de que sus seguidores notaran su ausencia en el programa hoy día. Me he venido al hospital, me han puesto tratamiento para estar segura de que voy a estar bien. A través de sus cuentas oficiales, Adamari dio a conocer que ella, por recomendación de sus médicos, decidió internarse para no exponer más su vida y la de los demás. No sé si ustedes ven igual que yo, yo me veo una bola en el brazo. Esto fue lo mismo que ocurrió hace tres años cuando Adamari se enfermó de influenza. Esta enfermedad la mantuvo en su cama por tres meses completos. Tomando las medidas de precaución necesarias y después de hablarlo con sus doctores y con su equipo de trabajo, Adamari tomó la decisión de que era lo correcto estar en el hospital por unos días. Por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento. Hace aproximadamente tres años, Adamari dio a conocer que le dio influenza y la pasó realmente muy mal. Ella estuvo en un estado bastante difícil y no quería volver a pasar por lo mismo. La preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo teniendo síntomas que podían ser parecidos. Por esta razón, después de hablarlo y meditarlo, Adamari tomó la decisión de que era lo correcto estar en el hospital un tiempo. Ella no quería que las demás personas también estuvieran mal por su decisión incorrecta, en el caso en el que ella hubiese tomado la decisión de quedarse en su casa o seguir yendo al trabajo. No tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando. Según detalló Adamari López, fue su hija Alaya quien le dio esta enfermedad mundial. Al parecer Alaya fue la primera que presentó los síntomas, sin embargo Alaya afortunadamente se pudo recuperar rápidamente, después de que tal vez en alguna actividad escolar o extracurricular obtuvo esta enfermedad mundial. Ella fue la primera que presentó síntomas, pero ella salió negativo rapidito. Debido a los antecedentes de salud que tiene Adamari, parece ser que sí fue la mejor decisión. Que ella se estuviera en el hospital unos días, esto para evitar principalmente más complicaciones en su estado de salud. Adamari dio a conocer a través de sus redes sociales que tristemente sus pulmones no podrían soportar otra enfermedad de este grado. Si bien la ex de Toni Costa hace muchísimo ejercicio, mantiene una buena alimentación y en especial no tiene ningún tipo de consumo, la influenza sí dejó secuelas en su organismo. Además de esto debemos de recordar que Adamari López ya tuvo una enfermedad mundial, lo cual hace que su cuerpo no se encuentre en las óptimas condiciones a pesar de que esta enfermedad terminal ya no la tiene. Afortunadamente nuestra chaparrita consentida ya se encuentra bien, Por eso ella, al igual que nosotros, te pedimos que por favor te sigas cuidando mucho. Tristemente la situación todavía no termina, así que hay que estar atentos, cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.